muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones en el vídeo de hoy voy a hablaros de coin una fantástica app para ahorrar para invertir y que además nos va a regalar 12 euros simplemente por apuntarnos tengo en un post recopilada todas las promociones similares a going donde te dan una bonificación por apuntarte o por realizar una tarea muy sencilla las tenéis aquí todas distribuidas en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a esta entrada de un post mío de un blog vale donde tenéis todas estas promociones organizadas tenéis el nombre de cada una el beneficio que te dan el vídeo explicativo para que pues puedas entender perfectamente cómo funciona la promoción y sacarlas el máximo rendimiento tenéis un montonazo de promociones ya sabéis que si alguna pues deja de funcionar la retiro si por el contrario hablo de alguna nueva le añado a esta lista vale bien hoy en concreto voy a hablar de la promoción que se llama coin y es que nos va a regalar simplemente dos euros por apuntarnos a esta app aparte va a tener más formas para seguir sumando dinero lo único que vais a tener es que ir a vuestro google play o a vuestro al lugar donde os descarguéis las apps y descargaros esta app going ahorrar invertir y ganar dinero fácil durante el proceso de registro te van a pedir un código podéis introducir este código que tengo yo aquí en pantalla y gp dt gv el código lo tenéis en la descripción del vídeo es imprescindible introducir un código para registrarlos y también para sumar vuestros dos primeros euros así que que no se os olvide introducir una vez que ya hemos introducido este código y tenemos la app activa nos van a pedir que asociemos una cuenta bancaria a esta app una vez que hayamos completado ese paso vale vamos a tener la cuenta totalmente activa y ya tendremos nuestros dos primeros euros recordad que si no tenéis una cuenta bancaria pues en nuestro blog tenéis un montón tenéis cuentas bancarias en alemania en reino unido y para españa tenemos varias cuentas muy buenas como la de bank ya que nos regala 100 euros y depósitos con la nómina o la de bvva que también nos da 100 euros por la nómina o incluso la de y en gd que nos dará 50 euros por llevar allí la nómina como veis tenéis muchas opciones con las que podéis combinar varias promociones y de esta manera sumar más bien una vez que ya tenemos hecho el funcionamiento de con es muy sencillito voy a ver si aquí hay en alguna en la que yo creo que esta va a ser la mejor imagen pues a tener una pestañita parecida a esta que tenéis aquí vais a tener aquí abajo cinco comandos que son estos que podéis ver en la pantalla es muy fácil de utilizar porque está totalmente en castellano y las cinco opciones que podemos encontrarnos la primera son métodos métodos para ahorrar tenemos diferentes métodos tenemos el round out que es pues cada vez que ha realizado su pago pues lo redondea y mete algo en la bueno el objetivo del app es ahorrar aunque nosotros vamos a usar para otro tipo de cosas vale aquí en la primera opción tendríamos métodos de ahorro en la segunda opción tenemos ahorro ahí podréis ver el ahorro que habéis logrado aquí en la huchita esta vais a tener una serie de acciones en concreto vais a tener arriba una copa que vas a tener las tres opciones que tiene para sumar dinero de forma gratuita la primera es invitando a un amigo por cada amigo que invites a la app te llevas dos eurillos y por supuesto vuestro amigo se lleva otros dos euros la segunda opción es resolver un enigma cada día vais a tener la posibilidad de resolver una pregunta si conseguís acertar durante cinco días segundos cinco días seguidos la pregunta ganáis 50 céntimos de euro que está yo creo que muy bien por lo tanto podéis lograr con esa acción tres euros de forma mensual por responder una sencilla pregunta tipo test si no sabéis la respuesta la podéis consultar en google porque esas preguntas vienen en google y finalmente tiene la opción de encontrar un book aunque ahora mismo esa opción no está disponible aquí en este de aquí donde tengo el puntito está la opción de invertir ahí podéis ver las inversiones que habéis hecho y finalmente en métodos es donde tenéis los métodos de inversión hay dos métodos el primero en criptomonedas podéis invertir en bitcoin vale si sube por ganar es y perdéis si baja perdón pues perder el dinero y en crudel y con un lending que es para invertir e inversiones a corto plazo en pymes con riesgo controlado y sin complicaciones vale eso ya entra dentro de cada uno si quiere arriesgarse o no independientemente de esas opciones de ahorro y de inversión a mí la opción que más me gusta es dos euros por descargarte la pd con mi código dos euros por cada amigo que invitemos y 50 céntimos por cada cinco días que resolvamos correctamente el trivia la única condición que te piden para retirar los dos euros que te regalan nada más apuntarte o el dinero logrado por invitar a vuestros amigos es que necesitáis haber ahorrado un mínimo de 50 euros mi consejo depositar 50 euros en la pd con esos 50 más los dos que os regalan podéis retirarlos sin ningún tipo de problema a vuestra cuenta bancaria el proceso súper sencillo la ganancia que te dan también es pues bastante interesante y poquito más habría que comentar si tuvierais cualquier tipo de duda ya sabéis que me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo prefiero más esa opción porque posiblemente haya más personas que tengan su duda y de esta manera pues ayudamos otros compañeros a que también tengan resuelta esa duda y nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like que ya sabéis que me ayudan un montón no te olvides de suscribirte al canal nos vemos como siempre es todo tarde noche en un nuevo vídeo adiós